Muy buenas gente, es Warchi, estamos aquí en una nueva Ranked Just con Nua Nos ha tocado contra una de Karris, por lo cual estamos bastante bien Y sin más vamos a ir al lío, bueno, bastante bien, entre comillas, ¿no? Lo bueno que tiene Nua es que tiene los Minions para protegerse bastante de los básicos Pero... mierda, 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 mierda Pero... tiene el problema de... De que se puede curar mucho si el tío compra mucho Life Steel, ¿no? Vamos un poco tarde a la línea, pero no importa Bueno, un poco tarde al... un poco tarde al buffo Y no importa, relativo, obviamente sí que importa Y ahora ha sido mejor hacerlo bien, ¿no? Pero como no lo hemos hecho bien, pues lo que hay Si podemos matar esto es más o menos rápido Bueno, vamos a ir por detrás porque este tío nos va a pusear muy rápido Y fallo, fallo Hubiéramos llegado 5 segundos antes Pero no lo hemos hecho bien, así que... Mal comienzo Uy, el tío ha gastado... El push en... Pegarme a mí Y sigue intentando pegarme a mí El tío está buscando siempre darme golpes a mí No sé si es buena idea eso Uy... Está buscando darme golpes a mí Ya me he quedado sin mana Voy a tirarme un par de pociones Tío tampoco tiene mucho mana, la verdad Ahí le he dado un poquito También le he dado los minions, así que está bien Ups... Ahí ya ha recaído demasiado ¡Oh! No me jodas Cuánto me ha... Me ha matado la puta torre Me ha dado un golpe la torre, tío Bueno, uno no Tres Cago en la leche, tío ¿Qué coño ha pasado? Si no he visto el target de la torre Joder, macho Menudo desastre Tres golpes de la torre Comienzo de partida de mierda Ahí me lo iba a cargar, probablemente Pero no he visto el target de la torre Y me ha matado, tío Tres golpes de torre, tío Joder, ahora, tío Con poción y yo sin poción Esto es muy mal comienzo, tío Muy malo No sé, a ver qué podemos hacer Se compra trascendencia Por lo cual no va a tener mucho robo de vida de momento Más que nada No va a tener robo de vida de momento Yo necesito algo de mana realmente Porque estoy más seco que la leche Menos mal que ha fallado Y me voy a ir a base Voy a comprarme botas de cooldown con nubo esta vez Para tener más skills Cada menos tiempo Bueno Mal comienzo Muy mal comienzo Tenemos que remontar esta partida Por lo menos Por lo menos No estamos pegando una paliza Como suele ser Así que como mínimo Esto va a ser difícil Y vamos a intentar Hacer una remontada Contra un ur Que va gordito Se ha hecho el red wind La voy a hacer yo también mi red Tío todavía no se ha ido a comprar el trascendence Por suerte Pero se lo irá a comprar ahora Así que eso de suerte Relativo Ok Hacemos esto Ponemos el 2 al level 2 Para tener 2 minions Que nos vendrá muy bien Y vaqueamos No me gusta haber empezado tan mal Con nubo Pero bueno La partida será larga No nos vamos a preocupar por eso No nos va a financiar muy rápido Tiene trascendence Se ha comprado sprint 2 Así que tengo que tener en cuenta eso Y la poción se le va a acabar ya mismo Para tener bastante menos daño Porque si no Ahora mismo El daño que va a hacer es demasiado Ok No me voy a potenciar el ulti De momento No le he dado al bicho Que es lo que pretendía realmente No tiene robo de vida aún Ahora ya quito un poco más Ya se nota mi daño un poquito más Y muerto Por flipao Esto es snuba Chico No te pongas a melee No te pongas a melee Le he destruido Directamente ha explotado el tío Vamos a base a comprar Stacks de vida El tío se ha acercado Pensando que yo no le iba a hacer Suficiente daño Pero le he explotado Directamente Aegis Una compra un poco rara Porque eso le vendrá bien Contra mi ulti Pero si no uso el ulti Y no me lo voy ni a potenciar Oh me he subido el 2 Otra vez me he equivocado Fallo mío Pero bueno Los minions como mínimo Serán más fuertes Que tampoco está mal No sé de dónde está De dónde viene este hombre Porque no ha venido de hacer mi buffo No, no lo ha hecho Cogerlos Y no nos iremos de aquí Pushearé y me iré a base No quiero arriesgar más El tío está bastante low Vuelve a arriesgar Va a tirar aegis perfecto Este ulti no lo mataba Ni de coña Pero ni de coña Ya os lo digo A ver si muere Muerto Se flipa y acierto el golpe Y muerto Vamos a pushear un poquito Va Quería baquear Pero vamos a pushear Bien, bien, bien Esa torre la hemos castigado mucho Vamos a hacer el doble stack Para variar Y a ver qué tiene este hombre De momento no tiene mucho más Que los stacks que ha conseguido Sin robo de vida al tío La verdad es que lo tiene bastante negro Lo que meto a básicos No es normal No muere creo No, por poco Vamos a pushear Está arriesgando de nuevo Mucho Sabía que iba a intentar algo así Pero yo estoy bien Va a tirar sprint Rompemos esto Estoy arriesgando demasiado Todo el rato ¿Qué hace esta vida aquí? Matarme Es lo que hace Matarme ¿Por qué me ha dado el stun? Vamos a comprar el bitch al uno Porque lo hubiera matado con el bitch Sin embargo Ha arriesgado demasiado Va a pushear la torre ¿Podrá romperla? No creo O sí, no sé No sé qué velocidad de ataque tiene Sí que la rompe No la rompe No la rompe por poco Y ahora vamos a intentar petarle el fénix Aprovechando que el tío tiene que vaquear Voy a potenciarme los minions No le voy a dejar vaquear Y esta vez tengo buena vida Si hay algo que no puedes hacer contra Nuba es A ver, intentear A ver, qué tiempo He tirado bits No quería arriesgar mucho Ah, ha fallado el golpe Otra vez he fallado Dios Ah, estaba muerto ese hombre Ah, me vio Está arriesgando mucho este tío Vamos a comprar La Witchblade ya Para pegar más rápido Y tirar ese fénix ya Y nos compraremos también el speed Así que El tío ha comprado algo de robo de vida Así, ¿eh? Se ha puesto a tanquear eso Hasta petarlo O sea, un poco Raro Vamos a tirar aquí estos minions Que peleen Mientras hacemos el speed Ok, vamos al lío Debería acabarme la Witchblade Antes de ir a pelear fuerte Pero bueno No importa mucho Vamos a subirnos al máximo ya Esto para tener Todos los tres minions Para pushear más Y ahora el tío No se puede distraer ni un momento Mirad el damage que le he hecho Este hombre arriesga muchísimo Estoy muerto yo otra vez Joder Muerto el también Así un uno por uno No quería morir ahí igualmente Necesito el bits al máximo ya Y ahora con la Witchblade Bien Porque el tío me estaba pegando Mucho y muy rápido Yo no tenía todavía la Witchblade Para bajarle un poco El ataque speed Está bastante igual ahí A esta parte Vamos a coger el red El tío ha perdido el speed Que es más importante Que lo pierda el que yo Se ha comprado a Witchblade al máximo A cogerlo y voy a intentar Hacer un poco de backdoor A ver dónde está el tío Necesito los cooldowns ya realmente Se nota mucho Que los necesito Uy amigo muerto Se ha comido el golpe de mi Fog Vamos a tirar esto Vamos a intentar finishar Tiro bits para tirar los minions Vámonos de aquí Bueno Vamos a darle duro Esto no le va a quedar suficiente Pero bueno Vamos a seguir pegándole al Titan Ha cometido un grave error Pensando que podía pushear y curarse GG Acabó la partida Bien jugado Nua El potencial de Nua Ese push No puedes irte ni un segundo a base tío Te tira a base Y estás muerto tío Has perdido la base directamente Además Si pillo cronos O sea si pillo cronos pendan Que es lo que iba a comprar ahora Que es los cooldowns Tengo los putos minions Todo el rato O sea Botas de cooldown Más cronos pendan Es minions 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 Sin parar Un push Absurdo Sin que Pueda casi responder este hombre GG No se escribe WTF Bueno Aquí vemos el daño Le he sacado bastante daño A pesar de empezar muy mal con esa Fear Blood Hay que tenerlo en cuenta No puedo permitir Esos fallos No esos errores De que la torre empegue Tres golpes tío Tres putos golpes Fallo de no verlo No fijarme Y bueno Como mínimo Hemos remontado Sabía que era muy fuerte Nugo a contra de Carris Tenemos la Witchblade Que podemos hacer Que nos beneficia muchísimo Y lo hemos visto Que el tío apenas se curaba Yo pegándole básicos sin parar Y su compra de la trascendencia Quizá podría haber sido un poco mejor Si hubiera hecho Un Un de estos Hubiera creado menos presión Por el mana de la trascendencia Porque no tendría tanto mana Pero hubiera sobrevivido mucho más Con los de Border Gloves Así que también hay que tener en cuenta Que su build Quizá no ha sido la más acertada Aunque Trascendencia es muy buen ítem Con un Pero Teniendo en cuenta Que tenía que mantenerse la línea Tanto rato Para evitar el push Pues no le ha servido de nada Así que nada chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo arranque Hasta luego